¿Has estado esperando una oportunidad para marcar la diferencia? ¡Aquí está tu llamado! Imagina un espacio donde la ciencia aplicada se fusione con la innovación para transformar el mundo. Eso es la ingeniería bioquímica. En este emocionante programa, tendrás la oportunidad de explorar y aplicar el asombroso poder de los organismos vivos para crear soluciones que impactan directamente a la sociedad. Apoyado en las capacidades transformadoras de nuestra diversidad biológica, podrás contribuir en el desarrollo de bioproductos innovadores que responden a los desafíos actuales y potencien la bioeconomía de nuestra región y del país. Actualmente me desempeño como ingeniera de investigación en procesos térmicos y producción de etanol carburante en cenitaña para mejorar la eficiencia energética, promover la innovación y sostenibilidad en el sector. Una de las principales funciones que desempeño con ingeniero bioquímico es en análisis y mejoramiento de procesos tanto de manufactura como de líneas de terminación y procesos de preparación de producto terminado. Yo me encargo de la revisión y aprobación de todo el producto que se manufactura actualmente en la planta para las terapias y también para los procesos de hospitalización de los pacientes. Yo lidero el proceso de transformación de residuos a partir de la larva de la mosca soldado negro. Inicie desde mis prácticas y básicamente lo que hemos hecho es empezar a incrementar la población, esto con el fin de producir mucho compost y también pueden ser utilizados como alimento animal. Soy profesora de manufactura en laboratorio Baxter, manejo las áreas de encarrado, llenado e impresión. Entre mis funciones también está el manejo del talento humano, los gastos del área y los estándares de calidad, seguridad y productividad. Entre las herramientas y competencias más importantes que he aprendido en mi carrera es la identificación de problemas y encontrar aquellas soluciones que la industria y nuestra sociedad necesitan. Utilizo sobre todo el modelamiento matemático de fenómenos físicos y biológicos en diseños de experimentos, el análisis de datos en literatura científica y también software de programación. He podido desarrollarme interdisciplinariamente al sumergirme en proyectos que integran sistemas biológicos y la inteligencia artificial. La ingeniería bioquímica me dio tanto los conceptos técnicos que necesitaba para montar mi cervecería como los conceptos sociales también. Los diferentes espacios prácticos como los cursos de laboratorio, las prácticas en planta piloto y los semilleros de investigación fomentaron mi capacidad para coordinar y dirigir equipo. Diría que destacan la resolución de problemas, el aprendizaje activo y el empuje por la excelencia y la calidad que son pilares fundamentales para esta organización. Con mi proyecto de investigación impactamos a nivel social al abordar una problemática de salud pública asociada con la aparición de hongos resistentes a los antibióticos. Contribuye al avance del conocimiento científico en biología molecular y genética, lo cual puede tener importantes implicaciones para la salud humana y el tratamiento de enfermedades. He podido aportar con respecto a la disminución de los consumos de los recursos, como el agua, la energía eléctrica y el vapor. En Ingeniería Bioquímica al trabajar con microorganismos estamos trabajando con vida y esto multiplica la cantidad de soluciones que podemos brindar para volver al mundo un lugar mejor. Desde la Ingeniería Bioquímica y con el apoyo de capacidades de trabajo interdisciplinario, generamos soluciones reales que van desde el diseño de productos para el sector del cuidado de la salud hasta la obtención de combustibles sostenibles. Dile sí a la aventura, la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Prepárate para impactar positivamente en los sectores farmacéuticos, alimenticios, nutrición y salud, energía, ambiental, gestión de proyectos, el espacio exterior y más. A través del uso de diversas herramientas ingenieriles, pensamiento crítico y análisis de datos, te formarás con un perfil de ingeniero de procesos versátil de impacto en la sociedad y en el mundo que nos rodea. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que está transformando el futuro.